Yo quiero ver otra vez el espejo Cuando miras en mi espejo Nadie sabe que hay que trazar tu lugar Donde habitan los reflejos Donde habitan mi maldad Usar este lugar hallarás todo aquello que tú has tenido La belleza que no habrá que aflamar A cambio de quedarte aquí Cuando duermes por las noches Puedo verte recostar a mis pies Soy quien vigila tus sueños en el otro lado Salve, nace a mí Ven, siénteme Esa imagen que te muestra lo que creen tus deseos Ten cuidado Hay demonios que se ocultan en tu sueño Yo soy tu quien Hedió, tu querías ¡Gracias por ver! Yo quiero dar otra vez el espíritu Quiero volver Me arrepentí Mi vanidad me trajo a mí Sándame de este lugar Los sueños son pesadillas La ventana solo es un disfraz Ahora soy yo quien te mira Ya no podras escapar No podras escapar No podras escapar ¡Ven! ¡Siénteme! No podras escapar No podras escapar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!